Esa vez que fui, no, no, me dieron puro, puro, pura cebolla con pepino como las vacas, los hijos de su chingada madre, lambiones que estaban sirviendo. ¿Sabes qué? Si yo me cago en este bote, porque me cago, me vale verga, estoy en mi casa y hago lo que a mí me da mi gana. Pues no seré muy guapa ni nada, pero yo, yo como te diré, a mí ningún cabrón me hace pendejo. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Quién? No sé. ¿Y cómo voy a tener hijos por el culo, muchachos? A ver, ¿por el culo han tenido los jotos? ¿Por qué me preguntan? Mátate, perro desgraciado, mátate, perro, estrellate con el carro, pa' salir con el levantamiento. No, 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 no. A mí no me vas a asustar más que pura verga. Ay, tú te hiciste mono, hijo de su chingada madre. Quiste este mono, hijo de su puta madre, también, ¿no, verga? No, pinche mono, chinga tu madre, vete. Yo no soy de mono. Oye, no estás filiando con el chucky, Gilberto. No, 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 qué culo, ni qué perro. Chucky. No, qué perro, ni qué perro. Mira, mira el chucky. No, pinche mono, chinga tu madre, vete. Nunca me han gustado estos monos. A la verga. A la verga, chinga tu madre, mono, verga. Pronto. Ay, anda chinga toda tu mar a la verga. Bien chinga, hijo de tu verga, madre. Yo no puedo hacer coraje. No, 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 no. Ya no te conozco, oigan, y qué verga, vete mucho a la verga. Papá, no se te olvide, chiquito, que la boca mata. Por eso chitona yo, mata. ¿Entiende? Sí. ¿Oíste? ¿Qué te quiero entender? No sé, no sé. No me abro. Yo no soy como las personas que hablan y me enredo con la misma lengua y me caigo. Aunque se mueran de envidia, cuánto hijo es su chingada madre. Pero, mira, aquí nomás mis chicharrones truenan, culopando, culopando. Oye, ¿por qué, hijo de su chingada madre, me alzaron que estaba muerto yo a la verga? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Vinieron a visitarme, me dijeron que estaba muerto. Que le dijeron que estaba muerto. ¡Lují, hijo de su puta madre! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama el meco? ¡Baboso! ¡Pelón! ¿Cómo se llama el meco? ¿A ti qué te importa? Nunca me verás a mí que yo me enredo con la lengua y me caigo. Porque yo no tengo por qué darle explicaciones a ningún hijo de su chingada madre. Óyelo bien. A nadie le doy satisfacción. Cuando yo me muera, no quiero música. En vida, quiero la música. La música, yo adelante y la música atrás, poliéndome los pedos. ¡Gracias! ¡Gracias!